Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Les comento que tras la visita Relámpago de Gerard Piqué a Miami para dejar a sus pequeños con su mamá, la cantante barranquillera Shakira, el deportista ha de regresar a España para la boda de su hermano Marc que se celebrará este viernes 23 de junio. Aunque según fuentes españolas al deportista le habría encantado poder tener a sus pequeños en el enlace junto a toda su familia, informaciones de varios medios del país aseguran que Shakira incluyó una pequeña cláusula en su acuerdo en la que los niños, al menos por ahora, no podrían encontrarse con Clara Chía, la novia de Piqué. Con los peques libres de clases y ya con su mami, la artista ha preparado un viaje en familia a otro paraíso en la tierra que ha intentado llevar en la más absoluta intimidad. Pero su fama internacional le ha aguado los planes, pues acaba de ser descubierta junto a sus nenes en un nuevo destino turístico. Era inicialmente la periodista Glenda Umaña y cara conocida de CNN en español, quien compartía un video en sus redes sociales donde confirmaba que acababa de ver al artista en el hotel donde ella estaba, junto a Sasa y Milan. Chicos, estoy que se me sale el corazón, no saben lo que acaba de pasar. Estamos aquí en Costa Rica en el hotel, no voy a decir cuál, y acabamos de ver pasar a Shakira con sus hijos. Está aquí en Costa Rica. La perseguí, la perseguí, pero ya se fue, expresó emocionada la periodista. Con quien si pudo tomarse una fotografía fue con su hermano Tonino, mano derecha de la cantante, quien le comentó que estaban en el paraíso de paseo. Con este destino turístico le demuestra a Gerard Piqué que Milan y Sasa tienen más sangre latina que española, ya que según algunos medios de comunicaciones españoles, Shakira se está vengando del exfutbolista español por todos sus comentarios racistas hacia los latinos. Por esta razón, se llevó a Milan y Sasa, a Costa Rica, a un país en Latinoamérica. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.